Mi nombre es Francisco Rodríguez, soy actual jugador de Águilas Doradas y me desempeño como volante de marca. Soy de Candelaria Valle, el fútbol comenzó a gustarme porque veía mucho a los jugadores de América, referentes como el Tigre Castillo, Gerson González, entonces eso fue como una motivación para mi vida, como para empezar a jugar fútbol, empezó a gustarme y llegó una etapa en mi vida en donde tuve que definirme. Si estudiar o jugar fútbol y me decidí por el fútbol, mis padres siempre me apoyaron gracias a Dios y comencé a jugar en una escuela de pueblo que se llama Astros 2000, de ahí fui ascendiendo, me fui a jugar a Puerto Ayacá, a la categoría la C, después llegué a Barranquilla donde jugué en las inferiores del Junior, jugué la categoría B y al año siguiente jugué profesional y pues duré cuatro años jugando profesional con el Junior, después pasé a Oyacachicó donde jugué dos años y ahora este semestre llego a Águilas Doradas. El único que le gustaba el fútbol es a mi hermano, se llama Carlos Rodríguez, que fue con él que nos apoyamos mutuamente en cuanto a qué teníamos que hacer para llegar al fútbol profesional. Nuestros padres nos apoyaron en que si necesitamos algo, de que los guayos, de que los pasajes y ciertas cositas. La verdad el colegio siempre me fue bien, porque valoraba mucho lo que mi mamá hacía, por darme el estudio a mí, mi mamá es una mujer que le tocó muy duro para sacarnos adelante, por ende yo quería pagarle todo ese esfuerzo que ella hacía yéndome bien al colegio, y no, o sea que no suene a vanagloria, pero pues en el año, en el último año, grado 11, fui el mejor estudiante de ese curso. Quería estudiar mecatrónica, quería estudiar mecatrónica, y fue ahí en ese momento en donde decidí jugar fútbol, ¿por qué? Porque mi mamá no tenía los suficientes recursos como para darme a mí ese estudio, es una carrera que es muy cara, tenía que viajar de Candelaria a Cali, estamos hablando de pasajes, de trabajos, entonces al ver a mi mamá en la situación en la que estábamos, no podía darme ese estudio, entonces ahí fue cuando decidí no estudio y me dedico al fútbol. Ella me apoyó, ella me apoyó, pero ella sí quería que yo estudiara, tú sabes que toda madre hace lo que sea por sus hijos, ella me dijo que sí, que sí me iba a apoyar en el estudio, pero que se tenía que hacer préstamos con bancos, y yo le dije no, yo no me voy a prestar para eso, para que usted se meta en una vaca loca de esas, y entonces le dije no mami, yo la verdad quiero jugar fútbol y voy a luchar por usted, voy a tratar de sacarla adelante, y gracias a Dios pues lo poquito o mucho que he conseguido en el fútbol me ha ayudado a pararle una vida diferente a mi madre. Jugaba primero en Puerto Boyacá, un equipo que se llama Sampdoria Fútbol Club, jugaba la categoría La C, es un torneo a nivel nacional también, duré un año allá, y entonces ya estando en Candelaria de vacaciones, ya no volvía a La C, entonces hablé con mi hermano, que en ese tiempo ya estaba en el Barranquilla Fútbol Club, le dije que me ayudara para probar, en las divisiones menores de Junior, y así fue, él habló con el director de las divisiones inferiores, me brindaron ese cupo para poder probar, probé, le gustó al técnico mi desempeño, y me dejó en Barranquilla, entonces fue ahí en ese momento cuando tuve que desplazarme y radicarme definitivamente en Barranquilla. Creo que futbolísticamente hablamos mucho, más que temas personales, más que temas familiares, hablamos más temas futbolísticos, y sí, nos aconsejamos mucho, a eso nos llamamos la atención, cuando cometemos él o yo algún error, entonces estamos ahí, como en constante comunicación, para tratar de ayudarnos en cuanto a esto del fútbol, porque no es fácil, la primera vez, si sientes un poco de nervios, un poco de ansiedad, quieres mostrarte la gente, mucha gente viéndote en la casa, entonces era como que el examen, el examen de todo lo que has preparado, de todo lo que has luchado, entonces llegaba el momento de presentar el examen, sí sentí todo eso que te dije, pero creo que me fue bien, y poco a poco me fui ganando la confianza de los técnicos, que en ciertos momentos pasaron por Junior, y me tenían en cuenta, Cali, Puerto Boyacá, Magdalena Medio, y Barranquilla, manejan casi el mismo clima, por eso, entonces de pronto, sí un poquito a la gente, como hablan, como se expresan, las costumbres, y la comida, me dio un poquito, me fue duro un poquito acostumbrarme a la comida, pero con el tiempo, como duré mucho tiempo en Barranquilla, se me fue fácil, al pasar el tiempo, y ahora extraño esa comida. Estando en Chicó, se me acaba el contrato en el Chicó, en noviembre, en noviembre, entonces el profe Otero se dio cuenta, de que yo salí del Chicó Fútbol Club, y fue ahí donde comencé a comunicarme con él, él me dijo que estaba interesado para traerme a las Águilas, tuve la oportunidad también de hablar con el presidente, con Fernando Salazar, se dieron las cosas, pude llegar en enero, hacer la pretemporada, aproveché la oportunidad, y por eso ellos contrataron mis servicios, por eso estoy aquí. Es difícil, es difícil cuando tú tienes una novia en un lado, y te toca jugar a ti en otro lado, pero pues, sí he tenido ciertas relaciones, no muchas, y nada, ha sido difícil, ha sido difícil por los celos, la distancia, no es fácil verte con tu novia, o con tu pareja, tres meses después, dos meses después, entonces, bastante difícil, ahora mantengo una relación, me está yendo bien, con la novia que estoy, y bueno, esperamos ya como que, ponerle un paso firme a esto, y empezar a dar algo, algo más serio, ¿no? Mi sueño, mi sueño, mi sueño, siempre quiero jugar en el River Plate de Argentina, ese es mi sueño, lucho a diario para eso, aquí donde estoy, quiero aprovechar la oportunidad, quiero ganarme un puesto en la titular, y irme al extranjero, y como todo jugador colombiano, quiero jugar en la selección colombiana. Me gusta el fútbol de River, me gusta porque es un equipo competitivo, es un equipo que exporta muchos jugadores, es un equipo muy ganador, es un equipo reconocido, no solamente a nivel suramericano, sino a nivel internacional, entonces, me encanta ese club, la verdad. Mi madre, como te decía, mi madre, para mí ha sido madre y padre a la vez, tuve, por decirlo así, la desgracia, ¿no? de convivir en una, en una, en padres separados, pero pues, creo que Dios ha tenido misericordia en nosotros, nos ha ayudado tanto a mi madre, a mí, y también a mi padre, donde esté, siempre ha estado ahí, también, muy unido a lo que, a lo que tiene que ver con nuestra carrera, pero mi madre es, la mejor madre del mundo, la amo mucho, es una vieja que, siempre ha estado conmigo, en lo bueno, en los malos momentos, siempre me ha apoyado, me guía, me guía mucho, pero me sigue, hacia las decisiones que yo tenga que tomar, entonces, me respeta mucho también, pero, mi madre creo que, es una, es mi superman. Todo me cambió, cuando comencé a conocer de Dios, antes seguía algún jugador, tenía como referencia a Frankie Lampard, que es un jugador emblema del Chelsea, ahora está jugando en otro club, ya cuando comencé a conocer del Señor, me doy cuenta de que, de que a quien debo seguir los pasos, es a Jesucristo, entonces, hace como cinco o seis años, esa es mi, esa es mi, esa es mi referencia, cada día mejorar, cada día ser mejor persona, acercarme, conocer más de Dios. Lo que más me gusta del fútbol, es que es mi pasión, es, para lo que, me he entrenado, me he sacrificado toda mi vida, y ahora, el poder disfrutar de esta profesión tan linda, creo que es lo mejor, es como cuando tú trabajas en lo que te gusta, entonces, no juego esto por obligación, por necesidad, juego por pasión, porque me gusta jugar al fútbol. Gracias. Gracias. Gracias.